Una vez que Bodegas Don Octavio presentaba por todo lo alto sus nuevos vinos jóvenes de la cosecha 2022, en el acto organizado por la denominación de origen La Mancha en el Civitas Metropolitano de Madrid, con gran éxito, la bodega local anuncia que a partir del lunes día 5 de diciembre, los vinos de la nueva añada de Don Octavio estarán disponibles para la venta al público en su tienda de la avenida Reyes Católicos. Unos vinos de los que se siente muy orgulloso, señalando el presidente de Bodegas Don Octavio, Pepe Parra, que son los mejores vinos jóvenes que han elaborado hasta la fecha, por lo que afirma que se encuentran muy ilusionados y deseosos de que el público los pruebe y aprecie todo el trabajo que hay detrás de un buen vino embotellado. Os traemos unos caldos, pensamos que los mejores que hemos tenido nunca y estamos muy ilusionados en que la gente los pruebe, que al final no se elijan entre tanta bodega, entre tanta marca. En Bodegas Don Octavio trabajan para ofrecer vinos que se adapten a todos los gustos y por ello elaboran caldos de distintas variedades como el Verdejo, el Airene, el Sauvignon Blanc y su exitoso cinco variedades, con el fin de llegar al mayor público posible, tanto a los que ya son amantes del vino como a los que se inician en la denominada cultura del vino. Al final el trabajo de todo un año da su fruto y su fruto es el vino, es el buen vino. Mimamos mucho el Don Octavio en todas sus variedades porque cada vez tenemos más variedades y claro invito a todo Villarroledo y el que no es de Villarrolo también, que al final que los pruebe les va a gustar. El cinco variedades este año ha salido genial, tenemos un Sauvignon Blanc que nos están pidiendo que mordan el clavo, en fin, están muy buenos, al final el trabajo da sus frutos y la verdad es que estamos muy contentos. Vamos un poco que hay una variedad, al final en la que tengamos varios tipos de vinos, al final buscar a la gente que le guste ese tipo de vino, porque a todos no nos gusta el mismo vino, entonces buscando otro nuevo mercado, gente joven, mujeres, en fin, al final que a todo el mundo le guste el vino y puede elegir nuestros vinos porque lo tenemos. Animan a todos los vecinos y vecinas de Villarroledo a visitar la tienda Don Octavio en la Avenida Reyes Católicos y a probar los nuevos vinos jóvenes en todas sus variedades que podrán encontrar a la venta a partir del lunes 5 de diciembre. Un buen momento llegada a las fiestas navideñas con sus celebraciones y reuniones familiares para brindar con una buena copa de vino Don Octavio. Vino, tomarse dos vinos, comiendo, cenando, con amigos, pues es un placer y si el vino está bueno y es de nuestra tierra, pues un placer multiplicado por dos.